Pues vamos contra Pascuale, Pascuale 94, si el 94 es del año, tenemos la misma edad. Me suena el nombre de Pascuale, la verdad, me suena. Me parece que contra él me he enfrentado. Bueno, he hecho algunos cambios en el mazo, básicamente he quitado los objetos de... De, ¿cómo se dice? De quitar el definitivo en cada turno, los he cambiado por lo de hacer que le baje aún más la defensa a los rivales. ¿De acuerdo? 70% a los rivales. Se lo he puesto a Videl, se lo he puesto a Vegetto, se lo he puesto a 18 y se lo he puesto a Champa. ¿Vale? A ver, vale, 99 todo menos el Goku. ¿Vale? Este tiene para hacer... Vale, vale, vale. Pues vamos a empezar como siempre. ¿Vale? Con este y con esto. Vale, es posible que pierda ya en el primer turno. Así lo digo, tío, es posible que... ¡Oh, qué! ¡Oh, tío! Me ha puesto a tanquear a esos dos. ¿Ves? Aquí me hubiera ido bien empezar con 18. Me hubiera ido bien empezar con 18. Entonces, vale, mi única opción de sobrevivir es... Que no me haga ataque extra. Pero es que, claro, es que están al nivel 99 y ese Gogeta al nivel 99... Vale, al menos es menos daño por ciento al daño recibido. No es más 20% al daño hecho. Si él fuera primero sería más peligroso el Gogeta Blue S. Pero igualmente sigue siendo muy peligroso. Entonces veremos. Espero que no me haga ataque extra. Y yo espero hacerlos. Videla, hazme ataque extra para al menos que nos dejemos los maestros... Bueno, pues nada. Digo, para dejarnos a los maestros súper tocados ya, ¿sabes? Al menos esta sí que se la mato. Y al Champa no me lo toca. Eso está bien. Entonces, bueno, voy a cruzar los dedos. Es el mismo Gogeto que tengo yo, me parece. Empezamos mal. Empezamos mal. Porque si me hace ataque extra ya, mal. 11.000. No, es que me puede matar sin necesidad de ataque extra. Me puede hacer esos 11.000 perfectamente. Y si me hace ataque extra, además. Pues nada. Mierda. Pues mierda. Ay. Bueno, pues estamos contra Nico Bellic. Me suena un montón. Me he enfrentado contra él, seguro. Nivel 99, 14.000 puntos. O sea, va chetao. Nuestro amigo Nico Bellic. Y he hecho algunos cambios en el mazo. Básicamente, lo que he hecho ha sido quitar los objetos que quitan el definitivo cada turno. Porque ya que tengo el Ultra Instinto creo que no es necesario. Ojo que tiene un Gogeta. Ojo que tiene un Gogeta. El Gogeta Cheto. Y le he puesto lo de bajar defensa a todos los rivales, ¿vale? 70. Tanto si están delante como detrás. Se lo he puesto a Videl, a Vegetto, a 18 y a Champa. Vale. Y este tío va potente. Ya lo estábamos viendo. Tiene para hacer el definitivo con este. Vale. Vale. Es Sábados. Mira. Creo. Voy a hacer una cosa que va a ser. Voy a empezar con 18 ya. En lugar de con Vegetto. ¿Vale? Creo que voy a empezar así. Hijo de puta. Me mata, ¿eh? Ataque por 2. Vale. Si me hace ataque extra me puede matar. Si me hace ataque extra me puede matar, ¿eh? Vale. Yo he gastado a 18 ya, tonta. Ah, no. Pero espera que empiezo yo. Ojo que te mato, Nico Bellic. A ver. Sí que es verdad que lo de las defensas y el daño recibido de Champa no afecta al maestro. Afecta solo a las figuras. Pero bueno. A ver. Vale. A ver. Si me hacéis ataque extra yo lo agradezco mucho. No, no. No le voy a matar. Pero le voy a hacer pupita. Le voy a hacer pupita. A ver si puede ser que Champa haga ataque extra. A ver. Yo calculo que el Vegetto de primeras con el ataque por 2 me puede hacer... Bueno. Ataque extra me hubiera molado. Yo creo que me hará unos 12.000 de daño. 15.000. Y con ataque... No, ya está. Pero ¿qué pasa, tío? Joder, macho. O sea, pero para nada me esperaba esto, eh, tío. Hostia puta, nen. Bueno, pues nada. O sea, si hubiera empezado como siempre, le hubiera matado el Vegetto. Anda, que... Yo pensaba que iba a empezar con lavados. Joder, macho. Vaya fail. Bueno, pues después del fail de ahora, vamos a ver qué tal. Porque, joder, el tío de antes, o sea, se la ha jugado a atacar por ese lado. O sea, no ha tenido suerte. Vamos a ver este. Es nivel 12. Tiene un avatar randísimo. Súper random. Vamos a ver. Nah, este tiene figuras muy malas. Un guldo. Un guldo. O sea, súper random esto, tío. Nada, nada. Es muy... Excesivamente random. Es que no voy a cubrir ni al Vegetto, porque es que no va a hacer ni falta. Es que no va a hacer ni falta, tío. Vale. Es que va a ser un insta-kill todo. Va a ser todo un insta-kill. Ya lo estoy viendo. A ver. Es que además es un guldo, tío. Es súper random lo del guldo, tío. No, mira. Él tiene el slug este, que también me baja defensa y velocidad. Pero es que ni lo noto. Es que ya... 10.000 de daño. O sea, el champa ya no me quiero ni imaginar el daño que va a hacer. 8.000. Madre mía. 9.000. Pues ha hecho más daño el Vegetto. El Bellito. No. Pues vale. Es que lo voy a dejar así. Tal cual. Es que... Es tontería. Voy a poner al Ultra Instinto por hacer la gracia. Pero es que no... 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 No creo que haya ningún problema. Vale. 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 Y ya estaría, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Sí, sí. Ya está. Al ataque. A ver si puedo encontrar algún rival más tocho. Porque este... Mej. Y muy al uso. Vale. Ahí está. Pues bueno, victoria fácil. A ver si ahora encontramos algún rival... Que nos dé un poco de cancha. Bueno, pues... Eh... What? Vale. He empezado el combate sin querer. No quería usar este mazo. Eh... Bueno, vale. Pues... Pero what the fuck, loco. Vale. No quería usar este mazo. Pero bueno. Ya que estamos... Eh... Yo qué sé. Vamos a hacer esto. A ver... A ver... A ver... No sé en qué lado me interesa más atacar. Creo que lo voy a dejar así. Vale, bien. Vale, me quita defensa con la videl. Pero yo creo que lo voy a poder aguantar. Veremos. A ver... Empezamos segundo. Vivo, 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 vivo. Oh, what it do? Goku vs Vegeta. Vale. Vale. Está aguantando bien, eh. Al menos ataca primero la videl. Así ya no tengo los más 15% de daño recibido desde el principio. A ver... A ver... Si sobrevives. Es que está... Estaba complicado sobrevivir... Contra este Gogeta. Además, no me he fijado si lo tiene al nivel 99 o no. La perera. Vale. Tú te vas fuera. Eso está bien. Y tú... Perfecto. Vale. Dos figuras por una. No está mal. Vale. Él me quita definitivo con videl. Vale. Entonces, ahora él... Aumenta velocidad. Vale, 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 vale. Él va a ir ahora a aumentarse la velocidad a muerte. Lo cual a mí me va bien. La verdad. Entonces, vamos a poner este ya para quitarle el definitivo. Sí. Entonces, vale. Ahora él se va... No, no está casi de activación la 18. No ha usado lo de la velocidad todavía. Vale, vale, vale. Pero bueno, empezamos segundo. Que eso también me interesa. Eso también me interesa. Empezar segundo. Sea como sea. Entonces... Le daban 300. Pero como él tenía tanta velocidad... He dicho... Pues... Da igual. Vamos a darle al 300. Que no creo que empiece yo el turno. Ni de coña. Vale. Lo he dicho. Él todavía no ha utilizado su... La habilidad de 18. Por lo tanto, no va a tener... Ojo. Uy. Me he librado por poquísimo. O sea, ¿cuánto ataque tiene ese? Si yo voy con la defensa. Esa chetada. Ah, no. Claro, pero tío. Está la videl quitándome defensa. Claro. Vale. Entonces veremos. Uh. Uh. Qué potra he tenido en este turno. Qué potra he tenido en este turno, chaval. Madre de Dios. Qué potra he tenido en este turno. Qué super potra he tenido, loco. Vale. Ataque extra. He tenido muchísima suerte, tío. Se han quedado a una línea de vida esos dos. Mucha suerte he tenido. Sí, sí, sí. Vale. Nos quitamos el definitivo mutuamente. Así que... Perfecto. Mira, me saluda. 1.600, 1.200. Pues lo voy a dejar. Mira, voy a cambiar las de... De castilla de activación. Ah, no, no. Claro, no puedo. Pues vamos a atacar con Super Saiyan 1, 2 y 3. Achís. Ay. Ay. Achís, achís, achís. Vale. Y empiezo yo el turno. Bien, bien, bien. 290. Vale. Y atacamos con Super Saiyan 1, 2 y 3. A ver si salen en orden. Sí. 1, 2 y 3. En orden. Bueno, pero yo creo que no va a atacar el 2 primero. Pim, pam. Pum. Bocadillo de atún. A ver, Super Saiyan 1. Jame, jame, ja. Y el Super Saiyan 3, yo creo que me da, ¿no? Para matarle a Lavidel, ¿o qué? Yo creo que sí. Bueno, me ha podido joder un poco el tanqueo gracias a Lavidel, que me iba quitando tanta defensa. Pero bueno, al final hemos podido ganar, así que perfecto. Bueno, pues vamos contra Álvaro Goku. No sé qué me pasa últimamente, que me suenan todos los nombres. Pero no sé si porque de verdad me he enfrentado a ellos, o yo qué sé, porque me quieren sonar. Pero no sé, me suena Álvaro Goku. Bueno, vamos contra ella. A ver. Vale, a ver si podemos solventar el fail épico que hemos tenido antes. A ver. Vale, tienes algún... Vale, está a nivel 60. Vale, niveles bajos. No tiene... 0... 0-1 para que me trolee como antes. Vale, creo que ahora... Vale, sí que voy a intentar lo de antes. Vale, vamos a empezar con 18. Vamos a ver si... Joder, qué vista que tengo, eh, tío. O sea, soy acojonante. A ver, al menos eso sí es... No estoy adivino, eh, en este vídeo. Eso sí que es verdad que al menos estas figuras no están al nivel... No están al nivel 99. Pero... No sé, ¿sabes? O sea, que hubiera preferido que no me la cagara al maestro, Copón. Entonces. Estas dos figuras las va a tener bloqueadas ahora. O sea, él va a ver un carril al que no va a poder cubrir a su maestro. Así que yo después voy a atacar en fila, obviamente. Este debería caer a la primera, vamos. Ahí está. Y ojo... Que no le mate al maestro con champa, ya. Pues sí, tío. Joder, o sea, en el combate anterior... Pierdo en un turno y ahora gano en un turno, tío. Pero... ¿Qué cojones, macho? A ver, voy a intentar buscar un... Un combate más. Para que no sea tan corto esto, tío. Joder, no veas con este mazo, tío. Una de cal y una de arena. Bueno. Pues vamos allá contra... Naxozu. Vale, vale. Tiene buena velocidad. Tiene buena velocidad. Así que tenemos que empezar sí o sí con Videl. Vale, porque tiene buena velocidad. No está al nivel máximo, pero es muy buena velocidad. Así que vamos a empezar a lo estándar. A ver... A ver qué hace el amigo. Señor Naxozu. A ver. El tío se lo está pensando ahí. Está viendo a la Videl y a la 18. Tenía ganas ya de usar yo la 18. Porque es que jode tantísimo cuando ves una 18 en el equipo rival que dices... Ya está. Me va a bloquear las figuras y me va a joder toda la partida. Y sí, así es. Así funciona la 18. Pero no, todavía no la voy a usar. Vale, me va a atacar al maestro con la figura que tiene más... Ah, no, claro. Que tiene al Broly Super. Esa es la que tiene más ataque. Pero ese Vegeta no va nada mal servido de ataque. Ese tío se lo ha pensado mucho. Y al final ha preferido no desproteger al maestro por si acaso. Aunque en realidad lo peligroso de 18 es que tú ataques en columna. Vale. Que el enemigo no te mate ninguna y entonces te bloquee las tres figuras estando en columna. Por lo tanto, vas a tener al maestro desprotegido. Pero si tú tienes una 18 y te mata alguna figura, no pasa nada. Porque después puedes cubrir el espacio hueco que haya dejado la figura que te han matado. La puedes cubrir. A no ser que lo que tengas bloqueado sea una columna. Entonces es cuando estás jodido. ¿Sabes? El problema es ese. Tener una 18. Enfrentarte a una 18 y atacar en columna es muy peligroso. Porque como no te maten a ninguna de las dos figuras de la columna... Estás puteado. Estás muy puteado. Entonces creo que es lo que voy a hacer ahora. Voy a atacar con 18 porque yo creo que ahora el tío... El tío... No, porque el... No, ahora... Vale. Se ha subido eso del maestro. El tío a este... Ahora no va... Yo no creo que ataque con... Con... No atacará en columna ni de coña. Porque... Porque si no le destrozo. Entonces como... Le mato al maestro. Entonces como el tío se ha puesto velocidad... Vamos a quitar al vegueto. Y vamos a sacar a la 18 para tener más velocidad aún. Y así ya se las bloqueo también. Seguimos teniendo a Videl. Y a Videl hay que ponerla ahí para quitarle velocidad. Ah, pues sí que ha atacado en columna. Ves, pues aquí es cuando la ha cagado. Porque atacas en columna. Te las bloqueo con 18. Y ahora sí que sí. Como ya no le quedan más figuras. El carril de la izquierda ya no lo va a poder cubrir de ninguna de las formas. Si yo... A no ser que yo ya con 18 le mate al maestro en este turno. Que podría ser, eh. Que podría ser. Veamos. Si se lo mato. Son 5.000... 6.000. A ver cuánto daño le hago. 5.000. Lo siento, amigo. Lo siento. Podría alargarlo un poco más. Porque este combate ya estaba ganado. Porque yo ahora le hubiera matado dos figuras más. Con el Champa y con la Videl. Pero para qué alargarlo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un pedazo de me gusta. Subimos al nivel 82. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!